Días atrás te contamos que Jorge el Coque Muñiz tiene dependencia al juego y al call, situación que lo habría llevado a tener problemas con su esposa, ahora, a días de la polémica y luego de que él reconociera sus adicciones. Quien levantó la mano para ayudarlo y apoyarlo fue su compadre, el exboxeador, Julio César Chávez, quien ante las cámaras ventaneando confesó que visitó al cantante, pero lamentó que rehuya a la ayuda, afirmó que para que esto tenga resultado Jorge debe estar convencido de querer recuperarse. Añadió que ha estado en contacto con Nina, esposa del cantante, pero desafortunadamente Coque solo les da la vuelta, puntualizó que el juego lo único que le dejará es la ruina. ¡Suscríbete al canal!